Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero volver a casa Sin pan para sus hijos y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago de un mal salario Sin pan para sus hijos y derrotado Hay que ver como miran esos niñitos Tristes desguarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Por la fiera arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra Cosas que mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber de saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado 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 Gracias.